Momentos de reflexión, un aporte al crecimiento y fortalecimiento personal. Bienvenidos. Estos mensajes de reflexión, estos mensajes que nos acercan a Dios, estos mensajes también que nos hacen cambiar nuestra vida, también los mensajes de salud. Recuerden que la salud mental, la salud física, la salud emocional, la salud social, esto es parte de cada uno de nosotros y eso es lo que nos ayuda a nuestro desarrollo de cada uno de nuestros quehaceres diarios. Sin Dios estamos perdidos, sin salud igualmente podemos tener mucho dinero, podemos tener mucha riqueza, pero resulta que lo más importante muchas veces es lo que no se valora, como es nuestra salud. Una mente enferma, un corazón enfermo, puede tener mucho dinero, puede tener mucha riqueza, puede estar rodeado de los mejores amigos, puede tener la mayor fama, pero si no hay salud no tenemos nada. Recuerden, tanto nuestra salud física como espiritual están unidas una con la otra. Por eso como vemos en la palabra de Dios que nos muestra que el Señor también se interesa por nuestra salud. En la carta tercera de Juan, versículo 2, dice, amados, yo deseo que sean prosperados en todo y que tengan buena salud, porque así prospera tu alma. Y el apóstol Pablo también en una de sus cartas nos dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestra salud, tanto física como espiritual, es lo más importante que puede tener el ser humano. Dios les bendiga. Hasta un próximo video.